VIA PÚBLICA El presidente de Chile advirtió sobre la violencia policial en Brasil, específicamente en São Paulo y Rio de Janeiro, donde ha subido en torno al 15 al 17% las muertes ocasionadas por policías en barrios fundamentalmente de población negra y más pobres. Bueno, esto en medio de la presentación de su balance anual en Ginebra como alta comisionada. Bachelet indicó que entre enero y junio de 2019 se ha informado a la ONU que más de mil personas han sido asesinadas por la policía en estas dos ciudades que yo les mencioné. Ante esto, el presidente de Chile volvió a demostrar una vez más que su tolerancia hacia las críticas es escasa o nula. En medio de una conferencia en el Palacio de la Alborada, dijo que Bachelet está mintiendo en asuntos internos y en la soberanía de Brasil. Además acusó a la alta comisionada de estar cargada contra Brasil y en la agenda de derechos humanos y delincuencia. Pero eso no quedó aquí. Bolsonaro no se detuvo. El mandatario cuestionó al padre, dijo que tenía que ver lo que ocurrió en la unidad popular o que no se convirtió en Cuba a causa de los comunistas. Comunistas comunistas como el padre de Michel Bachelet, con cero sutileza, con cero sensibilidad. Alberto Bachelet, el padre de Michel Bachelet, fue asesinado. Es un exgeneral de la FACH que fue asesinado. Es víctima de la violación a los derechos humanos en dictadura en Chile y que venga un presidente de otro país a tratarlo de la forma que lo trata. Bueno, obliga a que el propio presidente Piñera tenga que meterse, tenga que decir que no está de acuerdo con las declaraciones, que rechaza las declaraciones. Y además otro problema. Fíjese usted que el momento en que hace estas declaraciones, el canciller chileno iba viajando a Brasil y no alcanzó a escucharla. Es decir, tuvo que llegar a Brasil y tuvo que responder o tuvo que al menos intentar alguna respuesta porque es muy incómodo. El silencio habla, el silencio puede ser el día de mañana cómplice de una frase. Es decir, aquí es la sutileza de un elefante en una cristalería la que tiene Jair Bolsonaro. Un poco la que estamos viendo en Boris Johnson, la que estamos viendo en Donald Trump, la que estamos viendo con una serie de mandatarios en otras partes del mundo. Bueno, el presidente Sebastián Piñera aseguró no compartir en absoluto las palabras de Bolsonaro con quien se reunió recientemente en Brasil. Ustedes recordarán por esta complicación que tuvo con Emmanuel Macron. Sin embargo, Sebastián Piñera, presidente de Chile, cuestionó las declaraciones críticas de Bachelet hacia el gobierno brasileño. Sebastián Piñera también está en una situación muy complicada. Bolsonaro no se enteró de eso, en este débil y frágil equilibrio que tiene que tener esta suerte de mediador que está haciendo el presidente de Chile entre la Unión Europea y Brasil por el asunto de la Amazonía. Es todo un puzzle, pero hay gente que entiende que al puzzle se le puede pegar un zamarreo que las piezas no se van a desarmar. Ningún cuidado. Bolsonaro está haciendo muchas de las cosas que prometió que iba a hacer en campaña, ahora en el gobierno. Vamos a la pregunta del día, que está en nuestro fanpage de 24 horas y usted puede participar. ¿Estás de acuerdo con que se eliminen las notas de primero a cuarto básico? Las notas clásicas del 1 al 7, en otras partes son del 1 al 10. ¿Pero estás de acuerdo con que se eliminen esa primera parte de la ecuación básica chilena? ¿Sí o no? La pregunta está planteada, la invitación está hecha y ahora nos vamos con expertos, con expertas, a hablar sobre la profundidad de este tema, los alcances que puede tener. Nos acompaña María Correa, que es jefa de la Unidad Técnica Pedagógica, las famosas UTP de los colegios, en este caso del Liceo Manuel de Salas. Muchísimas gracias por estar aquí. Buenas noches. Y Magdalena Vergara, que es el directora ejecutiva de Acción Educar. Magdalena, gracias por estar aquí. Muy buenas noches. Muchas gracias María, buenas noches. A ver, me gustaría partir con si ustedes tuvieran que responder a nuestro fanpage, si estuvieran en la casa. ¿Sí o no? Yo creo que la pregunta no se puede llegar a responder de buenas a primeras. Y ese es uno de los problemas que creo que estamos teniendo hoy día, que es de alguna manera poner de manera superficial esta discusión. Y hay que entrar a analizar si efectivamente esto debe reemplazarse o no. ¿Y quién debe hacerlo también? Bien. Yo creo que la gran pregunta es nosotros, bueno, si es que realmente estamos convencidos de que las notas son un problema en cuanto a los gobiernos de estudiantes, más que el tener un sistema numérico como el de hoy día, es, bueno, cómo nosotros estamos comunicando esas notas y cuál es la forma en que el profesor también está entregando esos resultados a los estudiantes y de manera que le sirvan a ellos como método de enseñanza. María, ¿sí o no? ¿Tú qué votarías? Por supuesto que sí, hoy día ya lo implementamos desde el 2017. Eso, en tu colegio ya se implementa esto. Claro, hoy día ya he instalado hasta cuarto básico. Por lo tanto, yo soy parte de área absoluta de instalar y hacer el cambio en la mirada evaluativa. Porque esto es un cambio importante que nace al interior del liceo, del colegio específicamente, del liceo donde yo soy la jefa de la unidad técnica pedagógica. Por lo tanto, y nace como una iniciativa al interior de la escuela. Y eso es lo más significativo del cambio. ¿Cuándo nace esa iniciativa? ¿Nace con la misma motivación que este proyecto del senador Quintana? ¿Por qué lo hicieron ustedes? Bueno, nosotros lo hicimos porque hicimos un análisis interno de la realidad que tenían nuestros niños al pasar de la educación parvularia a la educación básica. Y principalmente a primero básico, donde los niños pasan sin comprender de un sistema donde aprenden a través del juego, a un sistema donde se calendarizan sus procesos de aprendizaje marcando hitos, donde los calificamos de acuerdo a los resultados de sus procesos de aprendizaje. Por lo tanto, el cambio brusco nos hizo hacer una mirada desde la educación parvularia y generar una transición que fuera mucho más amigable con el proceso mismo de aprender. Por lo tanto, generamos ahí el cambio y la iniciativa, haciendo una articulación. Magdalena, las notas inmediatamente van segmentando dentro de un grupo, de un curso. Estos son los alumnos de 6, estos son los alumnos de 5. Estos son los alumnos, y empiezan inmediatamente los motes, estos son los alumnos Mateos, estos son los alumnos Porros, en fin, todos hemos vivido eso, ¿no es cierto? ¿Eso es sano entre primero y cuarto básico? ¿Hacerlos competir por una nota? ¿Qué nota sacaste tú? ¿Que un niño tercero básico esconde una prueba? ¿Frente a un compañero o frente a sus padres? Mira, si me preguntas, yo creo que no es sano a esa altura, y bien lo decía María, no es sano que hagamos a los niños competir a esas alturas, es necesario hacer una transición desde prekínder y kinder hacia primero básico en adelante. Pero María dijo que algo que es clave, que esto de cambiar de un sistema evaluativo a uno que sea más bien cualitativo, es algo que surgió al interior del colegio y por un contexto de su propia escuela. De hecho, si uno mira el trabajo que lleva adelante la agencia de la calidad, y lo que se ha estado haciendo en los últimos años, es promover una evaluación que sea más formativa, que busque precisamente hacer un apoyo continuo a los alumnos, cosa de que no se genere este agobio también por parte de los profesores de la enseñanza propiamente tal. Y ahí es muy importante también, bueno, como comentaba antes, cómo el profesor también le entrega a los estudiantes para que ellos puedan reforzarse, puedan aprender mejor. Y cómo el profesor también va tomando esos resultados para poder ir cambiando sus métodos de aprendizaje, tomando decisiones respecto a eso. Ahora, ¿hace falta que los resultados que obtenga un profesor los conozca un niño o los conozca la familia, o se publiquen, o tengan un promedio? Yo me imagino que un profesor necesita saber en qué nivel de aprendizaje va cada uno de sus alumnos, pero eso es parte del trabajo interno que tiene un profesor para poder seguir haciendo sus clases. Pero esto de la publicación, de la lista de notas, de los promedios de curso, en fin, María. En realidad, cuando se publican resultados y se hacen comparaciones, poca información entregan a los niños y a las familias con respecto a sus procesos. Por eso, como liceo y como partidaria, digamos, de generar este cambio de cultura, apunta mucho más a que sean los mismos estudiantes y su familia los que conozcan el proceso y cómo han avanzado. Porque claramente los resultados que se publican, los que se comparan, no tienen el foco de atención en el aprendizaje, sino que una mirada sumamente competitiva. Volvemos a caer en la misma mirada de competencia. Los resultados los deben conocer, evidentemente. Los niños y las niñas deben saber cuánto han aprendido, cómo va su proceso de aprendizaje, qué les falta por aprender. Y, por supuesto, sus familias para que acompañen este aprendizaje y los ayuden con las estrategias entregadas desde la escuela a superarse. Entonces, ¿por qué suponen ustedes que los niños deben conocer sus avances o su velocidad de avance? ¿Dónde estaría el problema con las notas? ¿En que esto sea categorizado con 1, 2, 3, 4, 5, etcétera? Porque finalmente la nota se apodera de la cultura escolar, se apodera de las relaciones que pueden llegar a establecer entre pares, los mismos estudiantes. Se apodera de la relación que se establece entre los estudiantes y sus profesores. Se apodera de la relación que establecen los niños con sus propias familias. Porque finalmente le preguntan por la calificación, qué nota te sacaste y no por cuánto aprendiste. O qué fue lo interesante del aprendizaje vivido al interior de la sala de clases. En definitiva, para nosotros la nota por sí sola se apodera de la cultura escolar. Y se prioriza en este valor de cambio y no en el valor de uso que tiene el aprendizaje. Justamente Magdalena, la nota como resultado de un proceso de aprendizaje y de evaluación, ¿no es acaso muy simplificadora de los matices de la profundidad que tiene que tener justamente una evaluación? El que diga el resultado después de un examen es 6,3. Dice poco más que una condición relativa respecto de mis compañeros o compañeras. Es que ahí yo creo que es necesario diferenciar y vale la pena decir varias cosas. Primero, hoy día la normativa sí permite que exista esta retroalimentación y que existan colegios como el Liceo Manuel de Sales que establezcan un sistema distinto y no solamente de notas. O sea, hablar hoy día que hay que eliminar las notas parece un poco injusto en la discusión porque efectivamente hoy día eso sí está permitido. Que colegios evalúen de una manera distinta o califiquen de una manera distinta. Lo que te complica a ti es que esto se imponga como una política general. Y más que se imponga como una política general porque yo creo que es bueno avanzar hacia una evaluación más formativa donde existe efectivamente una retroalimentación con profesores preparados para poder entregar esa información y tomar decisiones a partir de eso. A mí lo que me complica y creo que es un problema el hecho de que este tipo de discusiones que es muy relevante de tener y es bueno que lo estemos teniendo finalmente termine siendo determinado por los parlamentarios. En el fondo que hoy día rigidizamos lo que es el sistema educativo y el sistema de evaluación que es fundamental dentro de lo que es la educación lo terminamos imponiendo a través de una ley. Cuando es especialmente algo que debiésemos avanzar todo lo contrario, sino dando mayor autonomía al establecimiento incentivando el liderazgo pedagógico, el liderazgo directivo, cosas que sean ellos quienes puedan tomar este tipo de decisiones conforme a su contexto. De lo contrario puede pasar de que, bueno, estamos hablando porque aquí se habla de un cambio de calificación no de un sistema de evaluación que también es diferente. Entonces lo que podría pasar si no se hace de la manera debida es que finalmente colegios que no estén tan bien preparados simplemente hagan un cambio nominal. Bueno, en vez de un 7 o un 5 vamos a poner un excelente o un regular o un ABC que hoy día sí está permitido pero si es que el colegio no lo toma como un cambio institucional, no lo toma como algo ya de una forma pedagógica en la cual lo trata finalmente termine significando algo totalmente superfluo del día a día y que no exista esa retroalimentación que es lo que se busca finalmente. ¿Desde cuándo tiene Manuel de Salas este sistema? Desde el 2017. Partimos con primeros básicos, avanzamos al 2018 y lo que yo quiero relevar frente a lo dicho es que justamente un cambio en esta materia que es tan importante y es un cambio de cultura de la forma de mirar la evaluación debe nacer desde el interior de la escuela o iniciativas que surjan desde el interés, desde lo que observan los propios docentes o iniciativas que nazcan de las gestiones pero que finalmente la impulsan en conjunto. Uno no puede quedar atrás del otro y lo que nos ocurrió a nosotros es que si bien nace como una idea de la gestión del momento hoy día lo materializan y lo potencian y lo defienden y evidencian los logros y las implicancias que ha tenido al interior de la sala de clases son las propias profesoras y todos los cambios con los cuales hemos ido avanzando desde el 2017 a la fecha es justamente porque hoy día lo materializan y son parte del cambio las mismas profesoras. ¿Qué evalúa un niño de primero básico en el manual de sala hoy día? Se evalúa definiendo categorías de logro, como bien aquí se dice no se trata de cambiar la calificación por una categoría de logro, lo que alimenta esa categoría de logro si logró el aprendizaje, está inicialmente logrado, está por lograr o está medianamente logrado es la información cualitativa que acompaña ese nivel de logro y por lo tanto eso es lo que enriquece la información con respecto a lo que se ha aprendido. Nosotros hemos eliminado totalmente las calificaciones y entregamos reportes a las familias por lo menos dos veces en el semestre con respecto a cómo va ese proceso independiente de toda la comunicación que podemos tener y establecer en las entrevistas personales hay una comunicación permanente con respecto al avance que han tenido los estudiantes. Los avances de quitarle presión son evidentemente, generan esperanza de que pueda efectivamente tener logros, pero eso es la mitad del vaso lleno. La mitad del vaso vacío han evaluado el riesgo a que los niños cuando lleguen a quinto básico que van a empezar con, lleguen un poco de golpe y borrazo cuando en general la cultura de nuestro país cuando estén en universidades, pues va a ser esa, va a ser la de las notas, es decir, dejarlos un poquitito fuera de lo que opera en el país donde ellos viven y van a vivir, ¿no tienen miedo de eso? Mira, nosotros hoy día estamos instalando en el Liceo un trabajo como discusión permanente en esta toma de decisiones. Hemos instalado de alguna manera que sean construidas las decisiones con respecto a cómo vamos a ir avanzando en el proceso. Hoy día estamos instalados en cuarto básico, eso es lo concreto, pero hoy día desde el punto de vista de la discusión interna y que construimos las decisiones futuras, el próximo año hemos decidido que avanzamos a quinto básico por el impacto positivo. Ahora que tú me dices cuándo vamos a hacer el corte, nosotros estimamos que el avance va a ser progresivo, es decir, vamos a ir... ¿Y el día de llegar a cuarto medio sin notas? No, no, porque hoy día estamos con un sistema. Nosotros pensamos que el séptimo es un buen nivel de año escolar, octavo básico, séptimo básico, un buen año de nivel escolar donde los niños y niñas ya pueden ir comprendiendo de alguna manera qué significa sacarse una determinada, obtener una determinada calificación. Lo pueden entender porque anterior a aquello han tenido un aprendizaje también ellos con respecto a preguntar, ¿por qué me saqué un 4? ¿Por qué obtuve un 5-5? Es decir, la retroalimentación que puede acompañar esa calificación ya ha tenido un proceso de aprendizaje para ellos mismos en torno a preguntar. Magdalena, ¿dónde está el límite entre el producir o el evitar niños presionados y el permitir que los niños se formen en una disciplina? Es decir, que el relajo tenga el límite súper clarito en un momento donde no pase, no sé si se entiende, se pase por el otro lado en que signifique falta de disciplina y niños que sientan que no le van a poner notas, quinto, sexto, séptimo, queda un poco lo mismo. No que se hacía, sino que ellos lo sientan y que ellos vayan sintiendo, a lo mejor es bueno, algún rigor de la disciplina medido para su edad, pero desde chiquitito. ¿Dónde ves tú ese límite? Yo creo que precisamente lo que tú comentabas es donde está el error finalmente de lo que estamos hablando hoy día. Que la pregunta sea, bueno, eliminamos las notas, entonces significa que nosotros dejamos de evaluar a los alumnos, que ya no van a existir sistemas en los que nosotros vamos a poder ir mirando la continuidad del aprendizaje, etc. Yo creo que ahí se produce un error porque precisamente es posible hacer una evaluación sin que se le entregue una calificación numérica al estudiante. Ahora, eso tampoco significa que si tenemos una evaluación numérica, entonces no le podamos dar la retroalimentación necesaria para que entienda que esa nota no significa, no es algo punitivo, no es un castigo quizás. Entonces yo creo que ese es el límite que uno debiera comenzar a jugar. Y por eso es importante que la preparación de los profesores para poder utilizar este tipo de medidas. Que sepan que si entregan una nota, ya sea, no sé, en séptimo básico, el día que comiencen a ocupar estos sistemas, no significa, bueno, entonces aquí se acabó la retroalimentación. Todo lo contrario. Tiene que mantenerse siempre eso. Ahora, una cosa son las discusiones de las notas, y aquí les pregunto a las dos. Pero otra cosa son las evaluaciones. ¿Es justo hacer evaluaciones parejas a todo un curso, cuando hay 20 o 30 o 40, según sea la cantidad de alumnos que hay en una sala de clases, que se les evalúe de la misma manera a todos esos alumnos, María? Claramente que yo opino que aquello no es justo para los estudiantes. Entonces, justamente este sistema de dejar afuera las calificaciones y pensar en una evaluación que esté orientada hacia el aprendizaje, es justamente considerar los distintos ritmos, los tiempos que toman los estudiantes para aprender. Y lo que tú me preguntas es claramente centrado en que la atención está en el estudiante, en sus ritmos, en sus procesos. Por lo tanto, creo que no es justo que a todos los midamos de la misma manera. Porque si hay un tipo de evaluación que calzan un porcentaje de alumnos volúmenes, y un otro porcentaje no les conviene, por así decirlo, no les es apropiado para ellos, para sus capacidades o para sus talentos, a estas personas de este grupo les va a ir más mal que a este otro. Y van a empezar los estigmas de que estos son flojos, porros, tontos, que no está muy ausente ese mote en nuestros cursos, en nuestra cultura educacional. Entonces, ¿qué te parece a ti que haya evaluaciones más diferenciadas entre los cursos, aunque genere mucho más pega? Eso es un profe, ya sé. Yo creo que, o sea, hay varias cosas. Efectivamente, el profesor debiese poder hacerse cargo dentro de la sala diversidad de los estudiantes que integran el aula. Y ahí también es, bueno, está el esfuerzo del profesor de cómo lograr que todos los estudiantes aprendan lo mismo. Quizás lo van a aprender de manera diferente, pero la idea es que... Aprende en manera distinta, pero te lo preguntan a todos de la misma manera. Entonces, si no me preguntan de la manera que yo puedo demostrar mi conocimiento, voy a ser el tonto del curso. Y eso pasa. Entonces, con experiencias negativas, en cuarto, en quinto, sexto, séptimo básico, bueno, las ganas de aprender y la estigmatización me puede marcar de por vida. Yo creo que ahí es claro lo que tú dices. O sea, nosotros tenemos que buscar nuevas formas de evaluación también. O sea, la prueba tipo, que quizás es lo que más se conoce, es una forma de evaluación. Hay muchas otras que se pueden implementar. Que puede favorecer un grupo, efectivamente. Entonces, es buscar, y por eso este debate puede ser bueno, o sea, realmente pensar, bueno, ¿cuál es el sistema de evaluación que nosotros estamos teniendo hoy día? ¿Cómo están usando los profesores estas materias para tomar decisiones? Incluso la escuela, no solo los profesores. Y por eso, o sea, la evaluación es un método de enseñanza, es una forma de aprendizaje de los profesores. Y eso se tiene que mantener de esa manera. Y ahí es la preparación que se hace, cómo nosotros vamos avanzando para que signifique una mejora de los estudiantes, de todos los estudiantes de la sala. Tú estás en un grupo, por así decirlo, un think tank de educación. Tú estás en un colegio. Y allí es más fácil percibir la realidad de una propuesta como la que yo acabo de decir. ¿Es posible en un curso hacer evaluaciones diferenciadas por grupos o más de una evaluación? La prueba de matemáticas mañana vamos a hablar de las ecuaciones o de la suma. Y hacer cuatro tipos de pruebas. ¿Eso es posible tú que estás en el día a día en un colegio? Claro. Lo que pasa es que nosotros como cambiamos nuestra cultura y la manera de mirar la evaluación va acompañado con la evaluación para el aprendizaje. Y en ese sentido, lo que ahí se propone es que diversifiquemos las formas de evaluar. ¿Y es factible? ¿Es practicable? Es practicable porque nosotros generamos escenarios de evaluaciones permanentes y distintos, donde medimos o observamos un mismo aprendizaje en distintos momentos. Y nosotros lo que vamos evidenciando es justamente que nos puedan demostrar los estudiantes, ante esta gama de escenarios de evaluación, es que demuestren el progreso y el aprendizaje. Por lo tanto, es posible. Porque cuando hablamos de diversificar la evaluación y además considerar el proceso en forma permanente, no significa que en un solo momento vamos a evaluar a todo el grupo, sino que vamos a generar distintas instancias para evaluar de distintas maneras cómo se ha ido adquiriendo ese aprendizaje. Por lo tanto, es posible. Lo que pasa es que tenemos que aplicar en forma real lo que es la evaluación para el aprendizaje. Eso es la realidad de los colegios. La realidad, tú que estás en el mundo más de las discusiones, de las teorías, de las políticas públicas, ¿cómo hacemos para que discutamos esto con altura de mira, que no se ideologice, no entremos en las batallas eternas? Que casi lo llevamos casi todo a esas batallas de las trincheras. ¿Cómo se puede hacer para subirle la altura a una discusión de algo tan relevante como lo que estamos hablando? Yo creo que es clave no reducir las discusiones a cuestiones más bien pequeñas, o sea, no parcializar la educación. Yo creo que un problema que tenemos hoy día es que todo lo vemos por parte, aislamos las discusiones de su contexto general y este tipo de temas debiese ser discutido. Ahora, que se discuta y que nosotros podamos promover ciertas cosas, tampoco tiene que eso terminar necesariamente en un proyecto de ley. Esto perfectamente pueden ser políticas que son implementadas a través de los organismos, como lo hace hoy día la Agencia de la Educación. Entonces, esas son las que uno debiese promover también. El ser demasiado ilegalistas, que terminamos rigidizando todo, también puede ser un problema. María Correa, muchísimas gracias por estar aquí. Me gustaría abrigar lo mismo a ti. Muchas gracias por venir a discutir estos temas de tanta, tanta importancia. Aunque generen, sean menos sexys aparentemente, que los grandes temas que tiene en el país, tan encontrados, tan friccionados, cosas que se nos van a olvidar pasado mañana, a lo mejor algunas de ellas, algunas. Y estos son los temas de una generación, dos o tres. Muchas gracias a las dos por compartir. Muchas gracias, buenas noches. Vamos a hacer una pausa. Antes yo les voy a mostrar cómo va el resultado de esta pregunta que nos invitamos a participar. Miren, bastante video. Si usted cree que está de acuerdo con eliminar estas notas de primero o cuarto básico, la nota clásica, un 44%, esto varía, puede variar después. Un 44% sí está de acuerdo con eliminarlas. Todavía en esta consulta, que no es una encuesta estadísticamente científica ni perfecta, un 56% no está de acuerdo con efectuar un cambio como este. Pausa y volvemos al día. Chao. Chao. Pasamos de la educación a otra cosa que también tiene que ver con lo que uno aprende desde chiquitito. Elegir equipo de fútbol. Yo por ejemplo soy víctima Si me está escuchando media para que lo sepa Soy víctima de ser Hijo de un chuncho Caramba, ok Pero elegí bien Hay otros que eligen El mismo equipo de sus padres Pero en fin, no pasa nada Pero Alfredo Sepúlveda, muchísimas gracias por estar aquí Hola María, muchas gracias por la invitación Alfredo Sepúlveda hace una trayectoria enorme Como periodista y hace mucho rato Incursionado además en la escritura De libros de alcance histórico Profundo como Bernardo Que tengo una posibilidad y el privilegio de presentarlo Luego la breve historia de Chile Desde la última glaciación A la última revolución Que yo lo compré en su momento Y lo terminé hace poco Lo tengo en mi velador Y es muy interesante, una historia escrita de una manera Mucho más interesante Y distinta Y ahora, no sé por qué Alfredo le da Por entrar en el fútbol Y hace esta historia de papá Porque eres de la U Que pregunta que podría ser yo Que nunca he podido comprender Siendo un hombre tan inteligente Sobre todo este año, ¿no? Claro Que sería complicado Y es una pregunta que me podría ser mi hijo a mí Papá, porque eres de la católica Así es En fin, Alfredo, muchas gracias Muchas gracias por la invitación Y en diciembre tendremos Papá, porque eres de Colo-Colo Por supuesto Ah, ¿y por qué te demoraste Y no presentaste los tres juntos? No lo sé No es tan fácil, Martí No, claro, claro ¿Qué te motiva esto? Mira, yo creo que no es muy diferente De lo que he venido haciendo Yo los considero libros de historia De Chile Claro que sí Los tres clubes son Tienen más o menos 90 años de historia Estaba sacando el cálculo el otro día Puede alcanzar fácilmente En una familia cuatro generaciones Con hitos en las historias de los equipos Que están cruzados entre ellos Se interrelacionan Partidos de fútbol Que me ha tocado, por ejemplo, en estos dos libros Abordar algunos partidos de la U Desde el punto de vista de la U Y desde el punto de vista de la Católica El mismo partido que es relevante, digamos Para ambos hinchas Y cruzados también por la historia política Por la historia del poder del país Ahora, este es un proyecto de libros infantiles Que, bueno, eso está, digamos Pero está tocado de una manera especial para mí Estos son libros infantiles Son libros infantiles Son libros de historia Pero son libros raros Tienen un twist infantil Porque también tienen una pequeña novelita entre medio La novelita consiste en muy simple Y en todos es igual La premisa es que el papá ha dejado de asistir al estadio Por razones que no se explican Esta es como la parte de ficción Y aparece un tío malévolo Que quiere cambiar de equipo al niño Y el padre reacciona Contándole, por ejemplo, las mil y una noches La larga historia del club Al hijo Y con sus ídolos de siempre Y con sus momentos Con toda la historia Todos los datos Todas las anécdotas Y un poquito lo que yo llamo también Como la memoria histórica Va, digamos, emocional Todos los libros parten Con un partido que es clave Para el padre Que no necesariamente El primero No es necesariamente En 1930 El que Para el personal De la católica del 93 La semifinal La semifinal Por ejemplo En América de Cali ¿No? Sí Un penal atajado por Virt Exactamente Que es un 2 a 2 Que remontan desde un 0 a 2 Lo remontan un 2 a 2 Y pasan a la final Y ese penal no lo pude ver Estaba muy nervioso Salí por fuera Claro Salí por fuera y escuché los gritos Y cuando supe que lo había atajado Virt Bueno ¿Tú sabes una anécdota de ese partido? ¿Cuál? Me la contó un jugador de ese plantel Que cuando Explotó en julio La católica Jugando en el Pascual Guerrero Sí, sí, sí En Cali Estaba todo el plantel de la católica Celebrando todo abrazado Y Virt se acerca A sus compañeros Y les dice Celebremos en el camarín Porque aquí hay gente que está sufriendo Guau Me lo contó un miembro de ese plantel Mira Virt Qué buena Es bonita anécdota Hay otra anécdota buena también De la católica Con respecto a estas cosas Como de caballerosidad O no sé cómo llamarlo Como espíritu deportivo Que es Gorocito Que cuando Un infame partido Para los hinchas de la católica ¿El del 94? El del 94 contra la U Es un partido Es un saqueo Expulsan a Gorocito Y eso es lo que los hinchas de la católica Dicen justamente que es un robo Y Gorocito va y le da la mano a Carlos Roble Se despide de mano Impresionante ¿Y no con ironía? No, 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 no Lo bueno ¿Sabes qué? Lo bueno que tienen Este tipo de proyectos Como de historia contemporánea Es que hay mucho registro audiovisual Entonces para los que nos dedicamos Como a la historia Tener el privilegio De no solamente leer texto Sino que de ver efectivamente Lo que pasó Yo ese partido Lo volví a ver completo Y muy entretenido Y lo que pasa Después de esa escena A mí me llamó muchísimo la atención Que va de mano Ahora si viste esa escena A ver si tienes alguna explicación De por qué le pone doble amarilla Una por un faul menor en el mediocampo Y otra por un supuesto carabato Que le gritó a 50 metros Con estadio lleno A ver si escuchó algo Bueno en el libro En el libro eso yo lo resuelvo A través de los personajes Digamos hay un abuelo en este caso Que siempre está indignado Que al hijo le dicen Un robo, un robo No quieren explicarle mucho al niño Tal que al final El niño no necesita Traté de hacerlo bien contemporáneo también Porque el niño no necesita Tanta explicación De los genitores Porque la puede encontrar en Youtube Y eso es lo que hace En la ficción Y hay mucho lenguaje Cotidiano de hoy Si claro Tratamos de No solo lenguajes Del uso Así como las cosas son en Youtube Sino que palabras Muy de Creepy Palabras que los niños entienden Palabras de Forna Palabras de Forna Como padre estoy más o menos la edad Así que me aproveché un poquito Del pánico Digamos tengo un hijo Como de la edad Hace nueve años Yo creo que el libro De siete a once Siete a doce Una cosa así Como parece En el público infantil Las audiencias Están mucho más segmentadas Que en los otros En los otros públicos Pero si tratamos De De que fuera De que fuera entretenido Para un niño Para un niño Contemporáneo No le podís ir a contar La historia así Al antiguo Un niño contemporáneo Tienes que meter tecnología Tienes que meter Una especie Como de Ironía chistosa Que tienen los niños De hoy día Que funciona de manera Diferente De cuando Fuimos nosotros Y este es un libro Que es infantil Fundamentalmente Entre siete y doce Dices ¿no? Ocho y doce Pero tiene la ambición También de contar La historia De la identificación De estos clubes En nuestra segmentación Social por ejemplo Que colocó La Ula Católica Las propias grupos De colonia Representan a grupos En la sociedad ¿Tienes ambición De alguna manera? ¿Pasa por ahí? Pasa por ahí No me centro en eso Porque si no Entraríamos a hacer Sociología En libros infantiles Pero hay bastante De eso Fíjate Yo creo que Por lo menos Traté Y reporté esto Tratando de ver Cuál era la característica Que el hincha Del club Considera más Hacendrada En el club Y me costó Porque no siempre Es como Definite a ti mismo Es como ese tipo De preguntas Bien raras Pero la U.Poletú Tiene la cuestión De haber pasado Los 25 años Y haber apoyado igual En la Católica Hay una cierta Apreciación ¿En 5 años Sin ganar un campeonato? Claro Los 25 años En el desierto Del 69 94 En la Católica Hay una cierta Apreciación Por el Por el buen deporte Por el buen juego Por el buen toque Por el buen toque Porque sea un espectáculo Y colocó Lo tienen una cosa Con el sacrificio Con la entrega Que yo creo Está muy marcado Pero está muy marcado Por la muerte De David Arellano Colo Colo Tiene el único Futbolista chileno Que se ha muerto Por el equipo En la cancha Y efectivamente Está entregado el libro Ya lo escribí Tengo la historia En la cabeza Yo no sé si hay otro equipo David Arellano Muere por el club O sea Literalmente lo hace Yo me encontré Paseando por el museo Por el cementerio general Con el mausoleo De Colo Colo Donde estaba David Arellano Claro Es que fue muy fuerte Y hay otros jugadores De Colo Colo Yo no sé si hay otro equipo Que tenga un mausoleo O sea Cada uno Que van muriendo Se van De manera Tiene una relación Tanática Colo Colo A partir de ese hecho Bueno Tienen la cintita negra Pues Todavía la tienen Todavía la tienen Sobre la insignia Sí, sí, sí Hubo un tiempo que salió No me acuerdo Entre qué año Y qué año Pero volvió Son los diseñadores De las marcas Probablemente Los que lo quieren sacar Imposible sacarla Porque ese hecho Que aquí en un pasado Aparentemente remoto Los marcó muchísimo Pero muchísimo En una época previa A todo Son giras Los tres clubes también En sus pasados remotos Hicieron giras a Europa Eso es muy interesante Y con jugadores En barco Y con jugadores Prestados del uno al otro Prestados del uno al otro Sí, sí, sí O sea, tienen combinaciones Para enfrentar equipos grandes Así es, sí Pero El Católica Tiene unos partidos Con el Bayern En la época De los Treinta Que son bien interesantes La U también Viaja A Católica Le ganó a Barcelona También, claro Al Barcelona Estamos hablando De los años cincuenta Probablemente Al mero Barcelona Sí, sí Al de Cataluña Le ganó Oye Y Y Y la U A ver Cuéntame un poco Porque el de la Católica Yo me adelanté Porque yo me lo leí Con más interés El de la U Lo tomé Con guantes quirúrgicos ¿Qué cosas Cual historias interesantes Cuenta de la U Que sean atractivas Para que un padre Se lo compre a su hijo? Hay Está toda la historia Del club Yo no sé Si una historia Es más interesante Que la otra Necesariamente Yo creo que me quedó bien La historia De los 25 años La historia De los 25 años Sin ser Campeón Sin obtener Triunfos Que una experiencia Que los niños De ningún niño De ninguno de los tres clubes Ninguna generación actual Ha tenido estas experiencias De sequía De éxito Si tú piensas Y yo creo que adolescentes Tampoco Todos Quienes tienen sobre 20, 25 años Hoy día Han experimentado Alguna vez El triunfo De su equipo Como campeón Pero tanto Colo Colo un poco menos Pero Colo Colo Tuve una sequía Más o menos grande En los 50 Así es Sí Y Católica En los 70 Su sequía No fue tan larga Como la de Segunda división Y tuvo dos años Dos años Ahí hay una historia Muy bonita Con Fuyú Que no me canso De decir Que Fuyú Tito Fuyú Se fue a Guachipato En el 74 Si no me equivoco Fuyú Después Fuyú Regresa del Lille A terminar su carrera Pero regresa a Católica Y regresa a la Católica De la segunda división Que no es poco Fíjate Esa cosa yo no sé Si aburriría hoy día El amor a la camiseta El amor a la camiseta Y el sapo Livingston Hace lo mismo Cuando la Católica Baja el 54 ¿Viene de Racing? No, se queda en la Católica No se va Ese bonito jugó en Colo Colo Eventualmente Si no ¿Verdad qué año? Así como Tal como Leónel Sánchez También jugó en Colo 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 Colo, claro Es más común El préstamo entre Católica Y la UBA Es menos raro Pero hacia Colo Colo Siempre es más raro ¿Y lo de Colo Colo Está basado O tiene Un centro importante En la Copa Libertadores Del 91? Sí, bueno La experiencia Formadora del padre Es la obtención De la Copa Libertadores Del 91, claro Esa es la historia Con que abre ese libro Es que no podía ser De otra manera tampoco Claro Porque es romper Una mufa De muchos años Fútbol chileno Finales Que había tenido Colo Colo Claro Y juegan con Ponle tú El chiste que hago Narrativamente Con los niños Cuando les grita La Copa La Copa Se mira y no se toca Etcétera ¡Qué bullying! Dice el cabrón chico Qué bueno es para el bullying Y después Él empieza a hacerle bullying A los otros Claro Y Chile Estuvo cerca De esa final De la Copa Libertadores Con Colo Colo Cuando se quitan En un partido Cuando meten a Neff Al Arcon Me parece que era Montevideo Independiente Cobreloa 81-82 80-81 82-83 Cobreloa 82-83 Después la Unión En los 70 también Una final También con Independiente 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 en los 70 Es la bestia negra Exactamente Independiente Es el equipo De América Que más veces Ha ganado Como Libertadores Por lo demás Y después La Católica En el 91 Claro Nunca más Nunca más Perdón 93 Y después Nunca más Así es que Bueno Y luego Los libros de Colonia Eso es una historia propia Muy entretenida No he reporteado Tanto la historia De Colonia Pero Pero Es interesante Sabes que Pedro Calcuro Me contó el día El otro día Una anécdota Bien interesante Que tenía su padre Con el Audax Sí, claro Y es que Después de la Segunda Guerra Mundial Haber perdido la guerra Los gritaban fascistas Ah, bueno Y era toda una Porque La Italia Mussolini Sí, claro Y era toda una experiencia Era una cuestión muy dura Entonces eso Reflejaba Nos dábamos cuenta ahí De cómo La gran historia También entra en la historia De los clubes Y cómo termina afectándose También Pero Hay pasión En algunos Bueno Todos los clubes Tienen una submini Hinchada Hiper apasionada Pero no veis Los hinchas de la Unión De repente Que no lo pasan siempre bien Que es realmente Un espectáculo aparte Palestino Tiene todo su cuenta Ahora con redes sociales Y toda la relación Que han desarrollado Con Palestina Claro Mira Entonces Es bien interesante Ahora A diferencia Chile tiene eso A diferencia del fútbol argentino Que fue un fútbol Mucho más barrial Yo creo que Nosotros hemos reemplazado Los clubes barriales Por los clubes De colonias En Chile Los clubes Si tú quieres Son un poquito Más institucionales No representan Inmigrantes Que se sientan En un barrio Como es la experiencia Argentina Como es la experiencia De las grandes ciudades De Brasil En Chile Los grandes equipos Surgen Más o menos Uno institucionalmente Dos al alero De las universidades Y uno que se fractura A partir del equipo Que la llevaba Que era Magallanes Y ahí sale Colo-Colo Y ahí naceca Colo-Colo Pero ese Colo-Colo Es casi Magallanes Es como si Se va al 80% Y los mejores jugadores Se van Se van a Empiezan a conformar Colo-Colo Yo Esto me llegó anoche Y cuando me fui de aquí Y los abrí Y en mi casa Estuve mirándolos Y lo interesante Es que tienen Muchas cosas comunes O sea Comunes Cuando digo comunes No solo ideas Tienen párrafos comunes Y que luego Hay un Dale la impresión De que tú hiciste una maqueta Y en algunas partes Fuiste sustituyéndolo Por historias propias De un club y de otro Así es Es una estructura Como de franquicia Si tú quieres llamarla Que tiene como Yo creo que en los tres libros El 15% De esa es la misma historia Que este padre Que siente que le van a quitar Al hijo La fidelidad al hijo Pero es copy-paste del texto Y eso va igual En los tres libros Y después Evidentemente El 85% del libro Es la historia Del club Propiamente tal Claro que sí ¿Y tú eres hincha De qué equipo? Yo soy hincha De la U ¿Y tu padre? No, no lo Mi padre es Colocolino ¿Era Colocolino? Es Colocolino O sea También tendrías que Es que yo tuve Un par de tíos malévolos En mi caso Que está inspirado en eso Que me cambiaron Al otro equipo Ah, esa es la historia Esa es la historia Que eran como tíos Tíos lolos Tíos adolescentes Yo era niño Yo era adolescente Y obtuvieron No sé cómo El permiso Para llevarme al estadio Y mi primera experiencia En el estadio Fueron así En Galucha Con ellos Una cosa muy impresionante En la época De la barra Yo era una época El Chucho Martínez Tiene una experiencia Bastante No sé Violenta No sé si Me agradaría ¿Cachai? No lo he querido Yo repetir Creo que cada generación Tiene su ¿Irán al estadio? No, no Digo Está como Es que yo estaba enfermo De fanatismo Era una cosa así Como me Me tuve que curar Porque no era compatible Con la vida Pero nada Digamos Yo creo que Cada experiencia vital ¿Y te llevaban al estadio Chico? Sí ¿Tú ibas a ver al Colón? No, no era muy fanático Ah, pero me llevaban Todos los domingos A ver a la U Sí, pues No, si los míos Serios Me llevaban todos los domingos A ver a la U El Nacional Es buena historia Es una crónica De cómo cambiaste Y me sabía la elección La alineación completa De la U Yo era de la Católica Carvallo, Hachu El Peledrini Quintano, Vigorra Arángu Y todo el equipo Guiso, Negro Ramo Esto requiere psicoterapia Y yo dos veces al año Veía a la Católica Al final Cuando jugaba contra la U Si los míos Estás muy triste Pero en fin Pero en fin Pero estamos punteros Alfredo Sepúlveda Muchísimas gracias Por aportarle calidad Gracias Alfredo Sepúlveda Es un periodista De gran talento De mucha diversidad En todos los campos Ha sido director De escuelas de periodismo Estudiaste en Colombia No sé esto En Nueva York O sea Pero es interesante Que periodistas Que se animen A escribir de fútbol Que antes era como Visto como para Un periodismo distinto Aquí se le aporta literatura Bonita tradición Esta Pancho Moate Mucha gente Claro Soy de la U Tiene una versión adulta Son testimonios personales Respecto a los distintos Exactamente Cabrón de los clubes Así que Alfredo Sepúlveda Ya estrenó Papá ¿Por qué eres de la Católica? Papá ¿Por qué? Miercal ¿Eres de la U? Y en diciembre ¿Por qué eres de Colo-Colo? Y en diciembre ¿Por qué eres de Colo-Colo? Que tú se le preguntas A tu papá ¿Te cuento la historia? Yo traté de que mi hijo Fuera de Colo-Colo Cuando era chico Porque era la época En que lo estábamos pasando mal Entonces dije ¿Sabes qué? Ser hincha de la Católica Es su frío Sé de Colo-Colo De chiquitito Pero no me pescó Y es de la Católica Así que Ahora nos está tocando Pasarla bien Pero esto puede cambiar Ojalá que no Es una montaña rusa Eso se trata Gracias Alfredo Como siempre Gracias a ti Hacemos una pausa Y ya volvemos En Vida Pública Revisamos de inmediato El resultado de la pregunta Que los invitamos A participar Hoy tiene que ver Con este proyecto De eliminar Las notas clásicas De 1 al 7 Para los niños Entre 1 y 4 Básico El 39% Está de acuerdo El 61% Piensa lo contrario Vamos a 24horas.cl El portal de noticias De TVN Todos sus plataformas Uno de los portales Más visitados de Chile Y tiene que ver Con que el Frente Amplio Decidirá este miércoles Si firma acusación Constitucional En contra de la ministra Cubillos Más detalles En esta crónica Y todos los detalles De otras crónicas En este portal de noticias Temperatura Señor director Compártamela Con el de Puega y Quibena En Santiago En la región metropolitana En este momento Los ciegos están cubiertos La temperatura Es de 9 grados Con 6 décimas Y para mañana y pasado El pronóstico indica Lo siguiente Para mañana jueves Estará el cielo nublado Y una máxima probable De 14 grados Y para el viernes También nublado Una máxima de 17 grados Y las lluvias Cuando Revisamos que ocurrirá En otras regiones del país Aquí está Puerto Montt Región de los Lagos Ahí sí Lluvia Máxima probable De 13 grados Vicuña Región de Coquimbo Máxima probable De 17 grados Cielos nublados Fíjese que hoy Cumple 38 años Hablamos de Beyoncé Giselle Nobles 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 Cantor O simplemente Beyoncé Ampliamente conocida En el mundo artístico Considerada Una de las artistas Más influyentes De la época contemporánea Es además De cantante Compositora Actriz Ícone de la moda Y todo En 22 años De carrera Comenzó muy joven Con solo 16 años En el grupo Destiny Child Para continuar Como solista Desde 2013 Pese hasta la actualidad Dueña de una voz Privilegiada Y con 22 premios Grammy Entre sus galardones Beyoncé Es además Una de las cantantes Más ricas En el mundo artístico La que más Renta Le ha sacado Su carrera Una buena noticia Para los fans El grupo Que marcó El inicio artístico De Beyoncé Destiny Child Estaría planeando Una gira Para el año 2020 Tras 15 años Desde su última reunión Con Halo O Halo Les pedimos Vía publicado Y muy buenas noches Gracias por venir